...orden de captura en contra del presidente de Argentina, Javier Milei, su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y también su secretaria de Presidencia, Karina Milei. Adriana Núñez, de La Voz de América, nos amplía detalles. El Parlamento Europeo reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, en una resolución que logró 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones. González Urrutia agradeció el apoyo de la Eurocámara y dijo que es el reconocimiento a la voluntad del pueblo de Venezuela y a la voz de una mayoría que exige se respete la voluntad expresada el pasado 28 de julio. Ayer Edmundo González dijo que fue coaccionado por el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, y por la vicepresidenta, Delsi Rodríguez, a firmar un documento en el que acataba la sentencia del Tribunal Supremo que ratificó al presidente Nicolás Maduro como ganador de esas elecciones presidenciales de julio. Esto se hizo antes de salir a su asilo político a Madrid. Por su parte, la Fiscalía General de Venezuela anunció que tramita la solicitud de una orden de captura contra el presidente de Argentina, Javier Milley, su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la secretaria de la Presidencia, Karina Milley. La Fiscalía Venezolana lo señala de crímenes de lesa humanidad y de incautar un avión de matrícula venezolana y tripulación iraní. La aeronave estuvo retenida en Buenos Aires desde junio de 2022 y se envió a los Estados Unidos en febrero de este año. Ese avión estaba sancionado por los Estados Unidos, alegando que los miembros de la tripulación eran partes de la Guardia Revolucionaria Iraní, un cuerpo que la Casa Blanca considera como terrorista. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. ¡Gracias!